¿Hubo alguna vez en general con una patria más justa, más libre y más soberana, compañeros? Decirle a este gobierno de Junto que mientras reprimen a los trabajadores, los trabajadores vamos a seguir en la calle, los trabajadores vamos a pedir que se nos devuelva cada uno de los derechos que hemos perdido, cada uno de los puestos de trabajo que significa dignidad de los trabajadores con el que llevan el pan para alimentar a sus hijos, los docentes que educan al pueblo, los compañeros de salud, las universidades públicas, educación, catamón, la justicia. La ironía de este gobierno era el primero a disfrazar este plan, este modelo que va en contra de los laburantes, diciendo que éramos todos yoki, ejemplo de lo que pasó por el compañero del Instituto de Rosario, expulsado de su trabajo. Gracias.